El día 2 se conmemora el Día del Bombero Voluntario y bueno, los actos como todos los años, el día 2 a las 8 de la mañana va el tradicional toque de sirena. Esto es importante recordarle a la gente, ¿no? Sí, exacto, pero a veces hasta nosotros nos olvidamos, ¿eh? Que es el toque de sirena por el Día del Bombero. A las 8 de la mañana, bueno, por lo general se toca la sirena, se toma un chocolate en el cuartel, se convida a todos los que vengan a saludar, o sea que si ustedes vienen a saludar a los muchachos a esa hora, van a tomar un chocolate. Como ha sido siempre, así que... Exactamente. Y después, bueno, al mediodía, tipo 1 y media de la tarde, 13.30, se va a salir hacia el cementerio, en el cual se va a llevar la ofrenda al Panteón de los Bomberos. Eso el día lunes, todo el día lunes 2. Como es lunes, el día sábado, a partir de las 14 horas, vamos a salir en caravana desde el cuartel, hacia la Plaza de Baperón, donde tenemos el Monumento al Bombero, y ahí llevaremos la ofrenda, y después, la Soleta, daremos una vuelta por el centro, y culminamos en la calle Roca y Escalada, donde desde ahí hasta el cuartel vamos a hacer el desfile, con las unidades y con toda la tropa. Y después a la noche, la cena de camaradería, como siempre. Va a haber cambios de banderados, nuevos cargos, bueno, algunos con decoraciones y demás. Bueno, ¿cómo encuentra este año del Bombero, este día del Bombero, a la institución? ¿Qué nos podés contar? Sabemos que continúan con el tema de las refacciones, incluso dentro del mismo edificio, la oficina y demás. Mirá, desde hace dos años a la fecha, hemos logrado avanzar bastante en Bombero, gracias a todo lo que hemos lanzado. Fundamental el programa Contrafuego, que nos dio un muy buen resultado, Cablevisión fue el que nos donó el espacio, y un archivo que tenemos nosotros, que lo va armando Jorge Corté, y con idea de él, logramos armar este programa, que llegamos a todos los hogares, mostrando lo que es Bombero Voluntario desde adentro, para que la gente conozca cómo se trabaja acá adentro, y qué es lo que se hace. Gracias a eso, logramos que la gente nos abra las puertas, más de lo que nos abría, y empezamos a golpear las puertas con esta gran campaña de socios protectores que estamos haciendo, y Páginas Amarillas, en el cual nos ha permitido crecer, y hemos crecido bastante, nos faltan siempre cosas, y gracias a la solidaridad de todo Bragado, hemos crecido muchísimo, hemos podido cambiar unidades, hemos vestido a los muchachos con todo lo que se necesita, hemos hecho tres brigadas, canina, rescate en altura, y rescate acuática, todo con su respectivo traje, como corresponde, antes los chicos se metían al agua con un yorcito, y tienen un equipo de neopren, como corresponde. Y este año, a partir de marzo de este año, decidimos empezar a volcarle también a la institución, que la teníamos muy caída, porque necesitamos invertir en los muchachos, y bueno, empezamos limpiando el frente, reparando, la verdad que estaba toda rota, nos queda todavía algún pedazo para reparar, como verás, la Secretaría la estamos refaccionando también, y se pintó el cuartel, casi en su totalidad, con toda la mano de obra de los muchachos, de los bomberos, ellos son los que pintan, los pintores son ellos, nosotros lo único que hicimos en la mesa directiva era limpiar las plaques de bronce, pero después, todo mano de obra de los muchachos, así que, gracias a las gran campañas que estamos haciendo, y al poder haber entrado dentro de todas las viviendas, gracias al programa Contrafuego, que comienza el día lunes 2, después del programa del noticiero de la noche de ustedes, comienza de vuelta este año, se va a reiterar, todos los lunes va a estar media hora, con una reiteración de los días martes, después del noticiero del mediodía, y bueno, eso nos abre las puertas a la ciudad, para que conozca, y además, el cuartel está abierto, para que vengan a conocerlo personalmente, quien quiera, esto es de Bragado, nosotros hoy nos toca administrarlo, y estar al frente, pero los dueños todos Bragado de esto, o sea, que el que quiera venir, bienvenido sea. Bueno, desearles un feliz día a todos los bomberos, por anticipado, obviamente que el lunes, si Dios quiere, aquí estaremos con todos ellos, pero bueno, desearles a toda la institución, que tengan un lindo festejo. Desde ya, muchísimas gracias, y dejame, ya que nos permitís, invitar a toda ciudadanía, que venga, al bombero le gusta, le gusta que vengan, que los vean, lo que ellos hacen durante el año, cómo tienen las unidades, cómo se cuida acá una unidad, y a verlos cómo desfilan también. Los esperamos a todo Bragado, que se acerque, a ver a los muchachos desfilar, y van a ver un lindo espectáculo.